Hola mis amigos de Tiempo Libre, me encuentro en Alcatraz, uno de los lugares que debe estar en su lista se visita a la bahía de San Francisco. ¿Qué tú sabes de Alcatraz ahora? Que hay que llegar en Volte, ahí es donde mandan los maridos que se cortan mal. ¡Sácame de aquí! ¡No lo vuelvo a hacer, por favor! ¡Sácame! ¡Come on! Bueno, si está pensando en venir a Alcatraz, tener que comprar los boletos por lo menos con un mes de anticipación en internet, porque es muy difícil de conseguir boletos aquí mismo en la taquilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es la morgue donde llevaban los presos que se habían muerto. Y aquí se murieron 8 en peleas con otros presos, 5 que se murieron de suicidio y 15 que se murieron de causas naturales. Aquí estamos en el área de la ducha de los presos, aquí en Alcatraz. Todos se bañaban juntitos. ¿Alguien más quiere probar? Yo solo puedo hacer esto un poco más. ¡Vamos, Amy! ¿Por qué no necesitas hacer esto? Porque no me gusta hacer esto. Ok, aquí vamos. ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Qué madre! Sus cuerpos nunca fueron encontrados, por lo que hoy día siguen siendo prófugos de la justicia. Si les gustó lo que acabaron de ver, denle like y suscríbase a este canal, Tempo Libre, Baitón y Andradez, para el sexto lugar. ¡Que bien!